muy buenas qué tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal vamos a seguir con far cry 6 vamos a avanzar vamos a mira aquí hay otros hippies ya tenemos a dos líderes no o no vaya a pensar que teníamos a dos líderes vale estas misiones no las quiero hacer bueno vamos vamos a vamos a hacer ya la segunda región vamos a hacer las leyendas por ejemplo y vamos a vale no puedo porque si está al alcance si está al alcance un cañón antiaéreo a viajar rápido sí pero no salto al aéreo vale 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 porque no me pueden dejar salte aéreo porque si no supuestamente lo romperían vale eso 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 hay cosas hay dinámicas que sí está muy 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 bien la dinámica que está muy muy bien oye clara estoy cerca del este y la historia se repite de qué hablas esta es la tierra donde nacen las leyendas la revolución del 67 comenzó en el este el tigre lo que mamá lorenzo y lobo encabezaron a los guerrilleros que derrocaron a gabriel el padre de anton libertad está llevando a yara al punto de partida y saben que les daré buenas noticias tigre está muy muy emocionado lo juro guerrillero ven aquí voy pesadilla y no me hables así que te mato que sabes el ejército puso un puesto de control para buscar guerrilleros porque no vas y te presenta te lo agradezco vamos a ver tío al ser la más única al ser la más única no puedo mejorar una mierda tío me inflige daño por veneno inflige daño por explosión inflige daño por fuego por explosión vale las miras están bien que me queda por ahí arma 3 arma 3 al tener esta de nivel 4 está estupendo esta de nivel la instalo y esta de nivel 4 no tengo vale pues ahora mismo las armas están tochas no soy un chiquillo y no te preocupes aseguraré de que no termines como uno de los trofeos de benítez quien es benítez la jefa de la marina de castillo una verdadera bestia marina cuelga a los traidores como peces para que todos en el este los vean al carajo bueno ya estoy en el este me encanta todo tuviste una noche larga anoche hubo ron con refresco por todas partes bebe tigre pero sin refresco bebe tigre entiendo te enviaré algunas fotos te servirán para encontrarnos esa roca parece un cangrejo si llámame cuando llegues y no olvides traer ganchos los vas a necesitar bien ahora sube a nuestra montaña ya queremos conocerte bebe tigre bebe tigre es muy cabrón what the fuck de cojones me he metido tío que es esta mierda loco vaya shit voy a curar no para hacer que me muera tengo información para ti dime lo que sabes Dani el ejército si vamos descubriendo ya zonas tío vamos a subir por aquí arriba a ver si hubiera una cima tan alta que yo pudiera tirarme joder vaya mierda tío hasta que vaya descubriendo zonas de aquí tío imposible bro un caballo joder venga y ahora con un caballo me tengo que tirar hay que encontrar una cuesta la que sea lo suficientemente larga como para para bajar 200 metros derrapando creo que era ahí está eso ya hola what que cojones que me bugueo aquí dentro como subo a esta paquimierda tío tigre estoy en la roca del cangrejo que artístico Lorenzo es el artista y los guerrilleros somos como los cangrejos con caparazones duros y pinzas luchan desde la selva para dar a luz en el océano nosotros luchamos desde el océano y le dimos vida a la revolución si ya veo sigue el sendero hacia la montaña es muy fácil los guerrilleros avanzan con paso firme como las cabras cabras no dijiste que éramos como cangrejos hola venga vamos a ver tanto misterio tío que preciosa que preciosa un conejo chico una cabra parece la cascada de la fotografía del tigre necesito llegar ahí adonde tigre estoy en la cascada de la foto lo tomaron tras una batalla sangrienta valió la pena ocultarse por tres días cuando un pelotón de paracaidistas aterrizó justo a nuestra zona de matanza la planificación y la paciencia son las mejores amigas de los guerrilleros así como un puñado de granadas la cascada se volvió roja ese día ya sabes fue por toda la sangre era de los soldados que matamos porque eran demasiados si ya entendí cabras malditas presumidas alta no te voy a dejar quedar ahí vamos para arriba vale no me quiero como ahora utilizo la tirolina tío joder despejar camino disparando a las redes ¿qué es? ¿qué es? creo que encendimos algo de dinamita sin querer y bloqueamos el camino por accidente entonces tendré que despejarlo por accidente exacto me encanta vale joder joder tío para llegar a este puto sitio ni que estuviera jugando al puto un charted ni que estuviera jugando al puto un charted loco no entiendo una mierda vamos ahora me caigo me muero y todo el camino que he hecho al carajo puedes desaparecer aquí arriba podría cegar a un ejército ¿cómo puede el aire ser reche y liviano al mismo tiempo cuidado abajo joder tío para llegar bien estoy en el siguiente punto adivinaré ¿los guerrilleros son como los tiburones? depredadores letales con cuchillos afilados como dientes de hecho esa roca parecía un tiburón ¿quién es la persona que cuelga por debajo? es Loki Mama no sabíamos cuando iban a descubrir el campamento así que tuvimos que asegurar una forma de subir con velocidad y bajar aún más rápido Loki siempre se ofreció como primera voluntaria para probar las cuerdas que valiente escuché que también eres valiente Clara me habló sobre ti sabes yo también crecí sin mamá ni papá aleluya te convertiste en una leyenda muchos guerrilleros son huérfanos bebé tigre pero no son nuestros padres quienes nos definen sino nuestras acciones es como una terapia tigre estoy en la estatua un revolucionario un guerrero y un querido amigo murió en combate cuando asaltamos Esperanza en el 67 ayer se cumplió otro año de su muerte ahora entiendo lo de la resaca vale uff qué trabajito tío 15 minutos para llegar a este puto sitio tío subrealista loco el tigre no hay salida la muerte te mira directo a la cara ¿qué es lo que harías? me han pateado los cojones tantas veces que no lo siento desde el 72 no vuelvas a hacer eso ¿qué? mi casa es su casa bebé tigre pasa conoce a todos Loki tengo la nariz rota no soy tu maldita madre Loki Mama hay otros afuera que están heridos de verdad estoy sufriendo ¡ay calma mamá! el herpes no cuenta este es Lorenzo Canseco el poeta de las leyendas José Canseco como en los Simpsons creo que era Lorenzo Canseco ¿y ya conoces a Loki Mama? el corazón de las leyendas no está rota ¿segura? sentí algo cierto ¿otro paciente? parece de la moral soy Danny Rojas de Libertad el nuevo puño de la revolución no Clara me envió Libertad necesita a las leyendas héroes en quien creer ¿pelear contra otro castillo? él es lo que Yara se merece buena suerte perdón una revolución es suficiente parece que Clara estaba equivocada está en fe Danny solo tienen que conocerte ven a verme después mi bebé tigre vale vamos a vale las leyendas Clara conocí a las leyendas el tigre es el único que está con libertad haz lo que sea necesario para que se unan a esta lucha la gente necesita creer en héroes espero que aún quieran ser los héroes eh sin abrazos lo juro parece que las cosas se están precipitando bueno si queremos vale hay que ir por la medicina recuerda los tres principios de los guerrilleros siempre estamos en acción siempre alertas y siempre joder tío si esto está en cuenca tío eso está en cuenca hermano me tendré que tirar de ahí arriba o algo tío vamos a ver me voy a intentar tirar a ver si puedo volar vale habría que estar cerca del helicóptero derribado bebé tigre ¿cómo te va con esos suministros médicos? estoy en eso no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy porque mañana puede convertirse en ayer y entonces será demasiado tarde creo que ya es hora de tu siesta grandulón ostia chaval que vale 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 esto es muy fácil que volar quien eres somos la moral y el este es nuestra tierra nuestra tierra nuestra medicina practicaste ese discurso si esto es propiedad de libertad libertad sabía que se arrastrarían pidiendo ayuda hay que pelear contra castillo juntos soy honron segunda al mando vale si hay helicóptero utilizamos el supremo asegurar el lugar del accidente tengo que tengo que cambiar vale vale esto es listo gracias aquí hay algo le voy a coger la caja ya me parecía que había una caja tío pero ahora no me la reconoce tío si me está disparando tío vale vale yo imagino que vaya al coche ¿no? no tío me la reconoce le tiro un 4-monotor que flipa A tu casa. Dios, cuánto tiempo va a tardar el asedio en pared. Hay un helicóptero y ahora voy a tirar el supremo del tirón. Vale, ya creo que sí. Vale. Ahora tengo que encontrar un helicóptero. Joder, tío. ¿Y ahora dónde cojones consigo yo un helicóptero, tío? ¿Quieres un helicóptero? No llegará muy lejos mientras se conozca el aéreo. Algo es un favor y destruye. Está cerca de una vieja torre militar española. Joder, tío. Vale, voy a tener que... Voy a ir a por este, tío. Voy a ir a por este. Vale. Voy por aquí, cojo este. Y de camino aprovecho y quito la estantiaria. Hijo de que haya algo. Voy a... Pero ¿por qué no me deja, tío? Joder, qué mal van algunas cosas, tío. Déjame coger esto, coño. No me deja, tío. Qué mal van algunas cosas, tío, del juego. Algunas cosas van como el culo. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, que hay una carretera como principal o algo, ¿no? Vale, ahí hay un helicóptero, no, y antiaéreo, pero es que no quiero romper las dos cosas, tío. Vale, lo tengo ya hecho, ahora voy a... ¡No, tío! Quita el puto helicóptero, tío, me cago en mi vida. ¿A qué mierda vengo, tío? ¡Qué coraje me da esto, tío! ¡Qué coraje me da, tío! ¡Ah, no, este es mío! ¡No va a bajar, tío! ¡Joder, tío! ¡Manda narices, loco! ¡Manda narices, tío! Y ahora yo tengo que ir a otro lado a buscar. Las balas no le están entrando, ¡qué bien! Ah, es que sí, era amigo mío encima. Muy bien todo. Esta misión ha salido perfecta. ¿Y aquí no hay manera de pedir otro helicóptero? Ni de fly, ¿no? ¡Qué mierda, tío! Joder, qué mierda, tío. Joder, qué mierda, tío. ¡Qué mierda! es que no sé dónde ir tío ahora mismo es que aquí quiero ganarles tío vamos a dejar que vaya solo por el camino oye muéstrate nada no sé si hay donde estoy yendo hay un helicóptero creo que no me da a mí que no seguro pero bueno si uno marca el punto amarillo vamos a ver si hay un milagro y sobre todo que no me roben el helicóptero tío te quedas chocándote tío sigue el fucking camino retarder me pago mi fucking vida tío como no me tiran a mí primero que es raro que yo le tirara el primero y yo voy en coche y creo que estoy dando vueltas absurdamente tío voy a ir directamente al punto creo que esos guerrilleros necesitan ayuda no voy a ayudar a ningún guerrillero ahora mismo voy a ir a por mi helicóptero si es que es ahí la verdad yo creo que puede que sea una zona de helicóptero nuestro de la guerrilla porque si no te cojo directamente helicóptero no voy a permitir que me lo vaya a quitar nadie si si voy a ir a por mi helicóptero voy a ir a por mi helicóptero escúrame bien descubriré esto es la leche tío esto es una mierda chaval que flipas tío y el helicóptero se estrella tío porque no te le quedaba uno de vida literal tío que puta absurdez chaval que absurdez loco no puedo reparar no puedo hacer nada vaya puta absurdez tío donde está la donde está el el puto chorizo tío lличó no puedo dar nada voy a ir chaval 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 vamos para arriba ahora mismo quieres ponerme a prueba tienes algo para mí ustedes pagan mejor que el gobierno aquí es donde encontrarás a ver tío a ver porque vaya tela vaya tela tío voy a hacer aquí un salto aéreo tío para intentar a ver si soy capaz de ganar tiempo aunque sea tío porque estoy harto de ir de sitio en sitio es absurdo ahora ya hay tricosteros de nuevo otra vez hay cosas que no entiendo tío de puta locura chaval hay cosas que no entiendo como un maldito hotel de cinco estrellas escuché muchas cosas sobre ti rojas sobre todo buenas gracias vamos a coger el que usted ahora a ver si tenemos suerte hola esto que es puedo comprar equipo hostia que bueno que bueno tío vamos a ver si ahora si podemos llegar aquí hay algo tío ojalá hayas escapado a ver a dónde me guía tu Danilo tu boca es enorme pero echa a volar ¿qué quiere que haga? hombre no voy a no voy a hacer esa misión la verdad voy a ir aquí que no quiero esa misión que no te enteras loco vamos a ver vamos a ver si soy capaz de de que no se vayan ahora con el fucking helicóptero tío porque vaya mierda vaya mierda tío aquí hay más gente o solo están ellos tío solo están ellos ¿no? ahí también no va a haber problema porque voy a ir a destroyer aquí hay una carrera vale sí a tu casa a ver si se da prisa ahora no tío no me jodas ya os he visto ya le he quedado vale vale uff de acuerdo vamos ¿cómo se llama señorita? hon ron estoy con la moral la moral terroristas hon ron él es loren ya sé quién es creo que la palabra adecuada es guerrilleros no son guerrilleros son una pandilla al menos no nos escondemos mientras el mundo se hace mierda ¿no has visto lo que pasa ahí? ve mira un edificio de vio vida te reto las leyendas no obedecen a los anarquistas ¿me entiendes? basta Lorenzo no sabes qué al diablo la moral se queda con los suministros esta es nuestra revolución no la suya hoy un granjero quedó en medio de un fuego cruzado le dieron en el estómago sin esto no podrá sobrevivir lo que mama muchas de las balas que saco son de la moral hay una diferencia entre jugar con armas y luchar en la revolución me muero saben dar sermones si los abuelos quieren vivir en su museo haya ellos a quien le importa quizá me lleve unos recuerdos llámame cuando puedas me muero joder vale esta parte entonces vale trae la medicina perfecto aquí hay algo tío acompañante tío chicharrón vamos a ver ahora ahora hay como dos misiones se dividen ahora en dos esto no quito seguirlo tío si no hay fotos no hay pasado voy a preguntar voy a preguntar pero creo que no voy a hacer un viaje de lejos tío un viaje lejos voy a mejorar si puedo claro voy a mejorar todo lo que pueda no sé para qué sirve realmente pero sé que hay trofeos zona de pesca fácil voy a comprarla pero por tenerla cebo flotante vale hay que ir aquí hay que ir aquí y yo tengo esto por aquí vale pues nada vamos a dejarlo por aquí gente y nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias a todos espero que os estéis gustando que os estéis sirviendo que os estéis ayudando que os estéis pasando un buen ratillo y lo he dicho nos vemos en el próximo vídeo adiós a la próxima fin sí a la próxima a la próxima $&& a la próxima